Desde este miércoles 14 de julio, los docentes del sector oficial de Piedecuesta regresarán a la presencialidad en los 17 planteles educativos de los sectores rural y urbano. De esa misma forma emite la resolución 177 en la que invoca a todo el sector educativo, docentes, directivos y administrativos para que a partir del próximo miércoles 14 de julio ingresen a la presencialidad a prestar sus servicios laborales. Sin embargo, los estudiantes seguirán recibiendo clases de manera virtual y si los padres desean enviarlos a las aulas, la administración acondicionó en colegios los debidos protocolos de bioseguridad. Los niños continuarán de forma virtual recibiendo su proceso educativo o de las formas en que lo vienen haciendo de diferentes estrategias. Sin embargo, aquellos papás que quieran enviar a sus hijos, pues es importante también informar desde la administración que todos los protocolos de bioseguridad están listos, están puestos. Es un trabajo que se ha hecho de hace rato en conjunto con cada uno de los rectores de las instituciones educativas. En total son 1.066 docentes del sector oficial en Piedecuesta que deberán regresar a la presencialidad.